No, los hoyos Ok, básicamente Esto es como una protección para el boss Y el boss va a poner unas bombas aquí En estos hoyos Va a poner tres bombas a la vez Y va a ser de diferentes elementos, va a ser Void, Solar o Arc Entonces básicamente Nosotros